Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Seguimos aquí en Movies con nuestro especial de Los Herederos de la Tierra. Estamos entrevistando todo el reparto. Es una maravilla de serie que se estrena el 15 de abril. Y aquí tenemos a nuestro lado, por favor, un pedazo de actriz que es Natalia Sánchez. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí contigo, la verdad. Fenómeno. Primero agradecerte, ya sabes, como siempre tu tiempo aquí, que estamos ya para ir a un puente, ¿no? Un puente larguito, al menos, para descansar y disfrutar de la serie, ¿no? Exacto. Es el momento perfecto para poner Netflix y ver la serie, Los Herederos de la Tierra. Primero, antes que nada, Natalia, quiero que nos pongas un poco a los espectadores para que sepan, conozcan un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Martha Storrent. Es un personaje que, bueno, es una mala malísima, pero en realidad yo siempre digo que los personajes malos, malísimos, en realidad es porque están muy heridos. Tienen una herida muy grande. Entonces, una vez encontrada esta herida, ha sido muy fácil ya encarnar el personaje. Me lo he pasado pipa, la verdad, me lo he pasado muy bien porque es muy divertido hacer un personaje malvado, tan, tan, tan malvado. Todo malvado tiene su por qué y su para qué, sus luces y sus sombras y yo las he podido interpretar todas. No es solamente una mala malísima que se quede ahí, ¿no? Tiene su parte brillante y maravillosa también. Lo que pasa es que está muy dañada, está muy dolida y por eso hace lo que hace, que ya lo verán los espectadores. Entonces, en la serie pasa de todo. Es una serie trepidante, muy intensa. Bueno, tú ya la has visto. Total. Pasa de todo, o sea, que no podemos avanzar nada, pero es muy, muy interesante. Es que es eso. Es una serie que, aparte, dura menos de una hora, pero de verdad es muy intensa. Tal vez como dice Natalia, hay muchos personajes. La trama está muy bien desarrollada para cada uno de ellos. Cada uno tiene su momento dentro de esta serie, pero lo que dice Natalia, ¿qué haríamos sin villanos, no? ¿Sin villanos o villanas? ¿No sería lo mismo? No sería lo mismo y, de hecho, esta serie está llena de villanos y villanas, también de héroes y heroínas. Y yo creo que en esa mezcolanza es donde se encuentra la riqueza del reparto, que es maravilloso, y la riqueza de estas tramas tan intensas, tan inspiradoras, tan heroicas. Hay venganza, hay amores, hay desamores, hay... Bueno, hay de todo. Hay de todo. ¿Y cómo ha sido para tener un padre como Pedro Casablan, por favor? Pues mira, ya había tenido... Ha sido un lujo, porque trabajar con Pedro Casablan es siempre un lujo. Yo ya había coincidido con él como padre, hizo de mi padre, o yo hice de su hija hace muchos años, cuando yo tenía como, pues, creo que tenía 13 o 14 años, acababa de estar... Sí, 13 o 14 años, hicimos de padre e hija, me lo pasé muy bien en aquel momento, pero ahora que he conectado con él, me lo he pasado mucho mejor. Es un gran actor, es un grandísimo compañero, de verdad, eso quiero recalcarlo, porque aparte de un gran actor, que es lo que ve todo el mundo en casa, colabora muchísimo, te ayuda un montón, es súper generoso. No sé, yo quiero grabar con Pedro siempre en todos los proyectos. Y es súper divertido, además. Es de estas personas que amenizan el rodaje. Ya, porque es que lo que hablaba con todos y todas, que ha tenido que ser un rodaje dentro de lo que cabe. Hay unas localizaciones increíbles, un vestuario impresionante, el maquillaje, bueno, obviamente no llevaba mucho maquillaje en esa época, pero está muy cuidado, y la peluquería, ¿no? Es muy difícil el maquillaje de la época, porque no se puede notar que vas maquillada, pero tenías que maquillar como ibas en la época, que utilizaban polvos de arroz, utilizaban el polvo de chinchilla para los labios, utilizaban brillantinas, aceites, utilizaban los colorantes naturales, y con eso se maquillaban, entonces se ha intentado imitar todo eso. El vestuario que es de Natacha, perdón, a Fernández Gallardo, es espectacular. Tenemos vestuario original, yo llevo una pieza única que llevaba en Ofelia. Los vestidos que llevo, o sea, los tocados que llevo, los peinados que llevo. Hay muchísimo trabajo ahí detrás. Hay un equipo, un gran equipo de artistas, porque la verdad es que es lo que son, artistas y grandes profesionales que han trabajado para grandes producciones, y si esta serie fuera de cine, estoy segura de que estaría nominada para grandes premios tipo los Oscars, porque no se queda atrás. No, no, pero bueno, siempre hay nominaciones, recordemos, también para series. Están los pelos, están muchísimos premios, que yo espero que sea una de las favoritas, los herederos de la Tierra, porque es una ficción, pero es la continuación, recordemos, ¿no, Natalia? De la Catedral del Mar. Sí, no hace falta ver la Catedral del Mar para ver los herederos de la Tierra, porque es una continuación que se entiende muy bien, está muy bien explicada en los dos primeros capítulos, te enteras perfectamente de quién es cada quién. Pero bueno, si a alguien le apetece, también la puede ver, los herederos de la Tierra son la continuación de La Catedral del Mar, ambas son novelas de El Defonso Falcones, son dos grandes novelas y como tal son dos grandes series llevadas a la ficción por Diagonal Televisión, ahora por Netflix y por Jordi Frades, que es el director, y por un elencazo de actores y de actrices maravillosas y maravillosos. Es que es increíble, ¿ah? Cada rato que ves algún personaje, dices, pedazo de actor, pedazo de actuaciones, es que hay muchísimo, muchísimo para dónde ver y elegir. Pero cómo se... Dime, perdón. No, no, que lo que hablábamos antes, como la novela está muy intensa, pasan tantas cosas y tantas tramas, pues permite dar la oportunidad a los actores y a las actrices de explayarse y poder hacer un alarde de intenciones y un alarde de interpretaciones. Y es lo que es esta serie, porque cada interpretación es que es digno de un Oscar. Es genial. Ana Moliner, Magira Rodríguez, David Solán, John González, Elena Rivero, es que no sé... Prodolfo... Prodolfo Sánchez, por favor, Pedro Casalán. No me quiero dejar a nadie en el tintero, pero Jesús Carroza también, que me tocó trabajar mucho con él. Jesús, Jesús está increíble. Todos están muy bien, de verdad. Sí, está muy bien. No es porque yo lo diga, es que están muy bien. No, es que están todos. Pero, ¿cómo ha sido para ti, Natalia, este personaje? Porque ya hemos dicho, y esto no se puede, ya vais a ver vosotros, que desencadena todo esto, que haga el personaje de Natalia, que ojito ahí, porque para muchos vais a decir, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué locura? ¿Pero qué le está pasando? Esas son las primeras reacciones, porque a mí me pasó. Cuando vi que estaba a punto de hacer el personaje de Natalia, ¿qué se proponía? Pero todo tiene muchas razones de verdad, pero ¿cómo ha sido para ti y cuál ha sido el mayor reto para ti, Natalia, al afrontar este personaje? Bueno, el reto es defender un personaje que es malvado en un inicio por lo que le pasa, no porque ella sea malvada de naturaleza. Hay que tener muy claro el background que tiene, de dónde viene, dónde está en ese momento y a dónde va. Y ella, es que no puedo desvelar mucho, pero es una mujer que se cría sin su madre, se cría con un padre muy autoritario, que es Pedro Casaslán, un gran noble con un gran poder, con muy buena relación con la iglesia. En aquel momento, en la época, eran muy importantes las relaciones que tenías con la iglesia, con la nobleza, con el clero. Las relaciones y la religión. La religión, sí. El clero era importantísimo y, en este caso, mi familia, la familia de Estorrente, está muy vinculada con el clero y con el rey, con la reina, en este caso. Aprendes mucho de historia, por cierto, con la serie, solamente viéndola sin necesidad de memorizar nada. Cuando acabas la serie, dices, ostras, he aprendido un montón sin darme ni cuenta. Yo creo que la historia se debería aprender así en los institutos y en los colegios, debería ser mucho más ameno. Más amable. Sí, porque es la forma de aprender. Yo he aprendido muchísimo, la verdad. Es una sociedad feudal en la que está dividida por el pueblo, el clero y la nobleza. Esto se refleja súper bien en la serie. Está muy, muy bien retratado por arte, por guión, por dirección. No hable igual un campesino que alguien de la iglesia, que alguien de la realeza. Para nada. No es lo mismo ser un prohombre que ser un pueblerino en aquella época, en vocabulario, en cultura, en formas de caminar, de andar, de moverse, de respirar, de expresarse. Cuidado al mínimo detalle. Cuidado al mínimo detalle. Muy cuidado y Jordi no dejaba pasar una al director. Si había algo que no le convencía, no, no. Sin ningún tipo de problema te hacía repetirlo o al contrario, cuando le llevabas una propuesta que te gustó, yo me preparé el personaje con una gran actriz que es Marta Calvó y gran amiga. Me ayudó a prepararme el personaje. Fui con una propuesta muy clara que le encantó y la hicimos así. Me lo he preparado con Marta, me lo he preparado también viendo películas de la época, viendo, por supuesto, La Catedral del Mar, leyéndome las novelas. Tiene una banda sonora, le hice una banda sonora al personaje de Jan Tirsen, de Michael Neumann, no sé, la banda sonora del piano que es espectacular y para mí es muy este personaje, esa banda sonora. Esas playas, ese invierno, no sé, he trabajado por todos los sentidos este personaje, la verdad, físicamente, porque en la época uno no se movía igual, no es lo mismo estar en la puerta de un instituto en pleno siglo XXI estar en la época que con veintipocos ya eras una mujer, que si no te habías casado y tenías hijos ya llegabas tarde, se te pasaba el arroz social más que el arroz físico y bueno, ya se encuentra en esta problemática un poco. Tiene mucha prisa este personaje porque ve que se le pasa el arroz, necesita casarse, necesita conseguir sus objetivos y antiguamente, antiguamente me refiero, en esa época, en el siglo XV, en la Barcelona de ese siglo, era importantísimo que tú consiguieras tus objetivos y que pudieras mantener tu estatus, solamente casándote, teniendo hijos con alguien de tu mismo nivel o superior, podías mantener tu estatus. Si no mantenías tu estatus, eras carre de cañón hasta para la muerte porque el tener buenas relaciones podía salvar tu vida. En cualquier momento estallaba una guerra, en cualquier momento cambiaban el rey, en cualquier momento tu familia pasaba de ser la más querida de la ciudad a la más odiada y antiguamente no se andaban con chiquitas y si eras de la familia más odiada podías morir en cualquier momento, llamaban a tu puerta y igual te traían panes y ofrendas que venían a buscarte para acabar con tu vida, la de toda tu familia. Entonces, se vivía la vida con mucha intensidad, la esperanza de vida era mucho menor, la gente muchas veces no pasaba de los 30 a 40 años, por eso era tan importante tener hijos antes y hacer todo lo que tuvieras que hacer mucho antes, también porque había muchos problemas de salud, no había la sanidad que hay ahora, por supuesto, entonces, morías de una enfermedad, morían los niños, era muy común que murieran niños, la gente tenía 10, 12 hijos de los cuales sobrevivían 5, se había suerte y había algunos que no llevaban a los 20 años, entonces, había mucha prisa en esa época por vivir, se vivía de forma muy intensa, los problemas bélicos, claro, bueno, ahora tenemos uno, bueno, tenemos mucho, pero tenemos uno muy claro que es el de Rusia y Ucrania que lo estamos viendo de cerca, nos está pasando un poco como con la guerra de Vietnam que parece que nunca se televisan guerras y estas sí, entonces, al ver las imágenes parece que nos impactan más, hay muchas guerras en todo el mundo, pero bueno, en aquel momento la forma que tenían los políticos de la época, que no eran políticos, eran reinados, pero la forma que tenían de solucionar las cosas eran como ahora mismo Rusia y Ucrania a través de una guerra, entonces eran épocas de mucha hambre, de mucha desesperación, de mucho miedo y todo eso se refleja genial en la serie y también eso hace que los amores se vivan de otra forma, que la vida se vive de otra forma, que la gente tenga muchas más ganas de reír, de divertirse, de vivir la vida con intensidad, de amarse profundamente pese a la religión y pese a los estamentos, los estatus, y por eso la serie es tan rica, porque han elegido muy bien la época y muy bien las tramas. Hombre, claro que sí, qué maravilla es escucharte Natalia, me puedo quedar escuchándote solamente una hora, la verdad, es que se nota que te gusta, se nota que lo has pasado bien y lo has disfrutado sobre todo lo que tú dices, la presión de esa época, el miedo de la gente y sobre todo si no nos pensamos ni siquiera ni hablar como hablaba con Elena Rivera de las mujeres en esa época, es decir, que eran tratadas como trapos, como mercancías, como objetos, abusaban de las mujeres y no sabían nada, a mí cada vez que veía esas cosas era como se me ponía la piel de gallina y decía, pero esto ha pasado en realidad. Yo siempre digo que me hubiera encantado ver esa época para verla como guayer, o sea, como espectadora, pero no para vivirla porque la mujer, si hoy en día tenemos que lidiar con mucho machismo, imagínate en la época donde había mujeres, bueno, mandaba tu marido sobre ti, mandaba la iglesia sobre ti y cuando llegabas a los 30 te quedabas para vestir santo si no tenías un marido y habías tenido hijos porque se consideraba que no eras incluso una buena mujer si no podías darle hijos a tu marido, la culpa era siempre tuya, por supuesto, nadie hablaba de la infertilidad masculina, solamente de la femenina, aunque la serie está muy bien retratada a hacer un guiño precisamente a la infertilidad de un rey y está muy bien cortado, pasa un poco por encima pero te lo cuentan de forma muy cómica porque te partes de risa con esas secuencias, pero claro, es la forma que tienen de explicarlo, ¿no? Cómo solamente se hablaba a través del humor de los fallos, que no es un fallo, pero de los aparentes fallos en la época, es súper rica, la verdad, yo me la vi en dos días, se me quedó cortísima, acabé y dije, pero ¿cómo? ¿Ya? ¿Quién más, no? ¿Quién más? Por favor, necesito que el de Polso Falcón se escriba otra novela, que se vuelva a hacer algo, por favor, la continuidad, no sé. Es que claro, porque hay muchos personajes, recordamos que no todas las tomas se van a cerrar, hay muchas cosas que quedan en el aire pero que nos gustaría saber pero ¿qué va a pasar aquí con este personaje, con este personaje? ¿Qué van a pasar? ¿Qué momentos vamos a ir porque ya nos imaginamos nosotros un poco, ¿no? Pero siempre hay cositas que faltan y que dicen, eso habla bien de la serie porque la echas de menos. Sí, sí, yo creo que tiene un muy buen final, la verdad, no es una serie que te moleste como acaba, que hay veces que de pronto me deja como coitos interruptos y digo, pero bueno, ¿cómo va esto así? Esta acaba, tiene un final, quedan cosas abiertas como es normal porque en las tramas obligatoriamente tienen que quedar cosas abiertas para dejarlas a tu imaginación, para dejar que juegues con, bueno, que compartas con quien veas la serie si no la ves solo, que luego compartas lucubraciones, que puedas imaginar cómo puede acabar esa trama, ¿no? Es parte del encante, igual que en las novelas, no siempre se cierra todo. Ya está tu mente y tu imaginación para acabar con lo que quieras, pero es una serie de verdad maravillosa, maravillosa en ese sentido. Por eso yo quiero que continúe, no sé si se podrá. Por favor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo lo único que hay que esperar, ya mis dos últimas preguntas para terminar, Natalia, porque muchas gracias de verdad por atendernos antes de la fiesta, pero solamente quiero saber, ¿para ti hubo algún momento difícil? Porque yo hablaba con algunas personas, bueno, con algunos atras, que yo me fijo mucho en algunos planos y hay momentos en que al actor le sale mucho vaho del frío, digo, ¿estarán pasando frío? ¿Estarán ahí? Porque hay muchas escenas al lado de la playa, en castillos, que vemos ahí localizaciones, cuéntame en tu caso cómo ha sido. Mira, en mi caso la dificultad mayor física, bueno, aparte del frío, por supuesto, la ropa, la vestimenta de la época que era absolutamente fiel a cómo se vestía en la época, sólo llevaba las mismas capas, llevaba una en agua, llevaba otra capa encima, llevaba un vestido, llevaba una loba, llevaba una capa, entonces vas andando no sé cuántos kilos puede pesar eso, pero estamos hablando de telas muy fuertes, muy resistentes, no se hacían telas como ahora, quitando la seda que venía de Asia, de Oriente, pero la dificultad mayoritariamente fue esa, coincidió con que en aquel momento yo estaba dando el pecho, sigo dándole el pecho a mis hijos, pero en aquel momento mi bebé era muy pequeñito, tenía cinco meses, empecé con él, tenía cinco meses, entonces me tenía que sacar leche y tenía que parar en el rodaje unos 10-15 minutitos para sacarme leche en varios momentos y recuerdo que tenía las chicas de vestuario siempre ayudándome, pero claro, quitando capas y capas y capas y capas solamente para poder hacer ese pequeño break y sacarme leche y esa fue la mayor dificultad con la que me encontré. Después, bueno, los zapatos de la época son muy incómodos, las enaguas, las telas, la rugosidad, la textura, grabar con frío que no es fácil porque hay veces que la boca se te va, tartamudeas sin querer, pero bueno, quitando, esos son gajes del oficio y al final, en la época se vivía así y también te ayuda mucho que la ropa te pese para moverte de la forma en la que se movían, que haga frío porque antiguamente hacía frío en las casas y punto, pelota, no había otra opción, igual que pasabas calor, de hecho, moría mucha gente de frío, moría mucha gente de calor porque no tenían aclimatadas las viviendas ni tenían aires acondicionados ni ropas para la opción, no todo el mundo tenía muchos trajes, tenías un traje como mucho si perteneces a la nobleza tenías el traje de misa, de tu boda, para de contar, los campesinos tenían un cambio entonces con eso tenían que tirar y calentándose con los animales como bien se cuenta en la serie, entonces, bueno, he tenido esas dificultades físicas pero vamos, que son cosas con las que me había encontrado en otros rodajes también le he tocado grabar, que es muy duro grabar en pleno verano con abrigos eso también es muy duro porque llega un momento donde ya hasta te mareas del calor que tienes estás como te baja la tensión pero el frío es difícil grabar en minifalda también o metiéndote en el agua en el mar que me ha pasado en pleno invierno es complicado porque tiene que parecer que estás tan tranquila y esa es la magia del cine, de la televisión, de la ficción en general claro, lo que no vemos lo que no ve el espectador poder contarle al espectador lo que quieres es para que se deje llevar por la historia sin contaminarse por lo que está pasando realmente que quizás es que tengas frío calor no hayas dormido tengas no sé cosas bueno Natalia y la última pregunta yo quiero saber porque aparte de este gran proyecto que se estrena el 15 de la Netflix que más proyectos tienes que nos puedas contar porque siempre es un placer verte en la gran pequeña pantalla mejor dicho aquí y sobre todo ahora en la plataforma que están siendo un gran aliciente para todos los actores porque hay muchos trabajos creo yo ahora en producciones sí ahora es una suerte porque fíjate esta serie de pronto está en Netflix que es una plataforma maravillosa que está en 190 países tiene 220 millones de espectadores y gracias a esa plataforma puede llegar tu trabajo y esta magia que esta cosa tan maravillosa que hemos hecho puede llegar a los últimos rinconcitos del mundo que es maravilloso no dejar a nadie sin la maravilla de la ficción y sin soñar con nosotros pues mira ahora mismo se estrena ya de hecho ya para una plataforma también en Latinoamérica en Argentina una serie que hice que la grabé allí que se llama El último primer día es una productora que se llama Story Lab y fue una super experiencia también la verdad era la segunda vez que grababa en Latinoamérica y me encantó es una serie con trama thriller adolescente muy muy chula que tampoco voy a dejar indiferente a nadie ya he podido ver los cuatro primeros capítulos y son brutales que muchas veces empezaré cuando pueda y estoy en proceso de escribir un libro que en principio saldrá el año que viene y estoy muy contenta con ese proyecto acaba de salir ahora hoy hoy es día 13 sí hoy sale un libro que se llama Mucha Z que lo recomiendo para lactantes por cierto futuras mamás o si conocéis a alguien que es la futura mamá de Alba Padró que me pidió escribir el prólogo del libro lo escribí y a raíz de ahí a la editora le gustó mucho el prólogo y me llamó para escribir un libro y en eso estoy que nunca me había enfrentado a esa pantalla en blanco y me encanta es todo un reto me está encantando la verdad pero quién mejor que tú por favor porque hay siempre dando consejos para madres primerizas para ya madres que han tenido más hijos de todo es ir hablando sobre los bebés sobre los niños esa labor tan grande que haces en redes sociales de verdad es una maravilla y ya ganas de leer ese libro en realidad siempre te comparto mi día a día y mi realidad con sus luces y sus sombras y el libro estamos definiendo un poco el contenido pero también hablará de más cosas aparte de maternidad pero yo no he tenido una vida al uso porque llevo trabajando desde muy muy pequeña y he tenido muchas experiencias preciosas y terribles en mi vida y me gustaría compartirlas y a través de esas experiencias y de cómo yo las he superado espero que sirvan para que ayuden a alguien más a quien lo lee así que en ello estoy oh qué bonito pues nada ganas de verte en este nuevo proyecto que nos has contado también del libro el año que viene esperamos porque ya hay que tomarlo con tranquilidad que hagas todo y que salga a la perfección que salga sobre todo como tú quieres ¿no Natalia? sí ojalá ojalá sea capaz de transmitir lo que yo quiero ojalá que sí seguro que sí y bueno darte las gracias se me pasa el tiempo volando gracias por estar con en King Movies hemos disfrutado muchísimo muchísimo de tu trabajo y de todo lo que has hecho de verdad eres un pedazo de la triste enorme enhorabuena por todo y para terminar a todos y todas los espectadores que no se pierdan el 15 de abril a partir del 15 de abril los cerebros de la tierra y os dejo aquí con Natalia Sánchez que va a despedir el programa muchas gracias Natalia bueno os mando un beso gigante os esperamos el 15 de abril en Netflix para ver los heredores de la tierra y con muchas cosas más mucho amor y mucha salud ¡Muah! ¡Muah!